Esta semana veremos a nivel general la experiencia de cliente, que es el proceso que lleva a cabo el cliente cuando interactúa con un producto o servicio de la empresa o de la organización, transformación digital en la cadena de valor de la empresa, recorreremos las áreas de la empresa y la aplicación de la transformación digital en cada una de ellas, veremos algunas tendencias de tecnología y tendencias en la aplicabilidad de estas. Bienvenidos. La experiencia del cliente es el producto de las percepciones o sensaciones de un cliente después de interactuar de manera racional o física o emocional y o psicológica con cualquier parte de una empresa o en cualquier punto de contacto identificado con la marca o tipo de producto. Aclaremos que punto de contacto pueden ser los identificados y provocados por la empresa o también externos. De hecho, hace un tiempo leí un libro que se llama Momentos Mágicos de Chip y Dan Heath. En el libro contaban varias situaciones de cómo crear experiencias que cambien la vida. Quiero resaltar dos casos. Uno de un hotel en San Francisco que no era el más lujoso ni moderno, pero los que se hospedaban ahí les encantaba porque al lado de la piscina tenían un teléfono solo para pedir helado y les llevaban helado en una bandeja muy elegante. Los clientes, los pasajeros del hotel recordaban que siempre había helado y que lo entregaban muy rápido y en una linda presentación. O sea, recuerdan esos detalles. El otro caso, en realidad, bueno, son varios que dieron sobre este tema, es que a veces un cliente, aunque pase un mal rato en un sitio, lo que más recuerdan no es la situación mala, sino cómo actuaron frente a eso, cómo los atendieron, cómo los hicieron sentir. Nada más ayer, fui a un restaurante y pedimos varios platos al mesero. Luego pasó la dueña y a ella le pedimos una entrada. Llegaron los platos principales y nada de la entrada. Parece que la dueña nos registró el pedido y nunca le trajeron, nunca lo trajeron, nosotros cancelamos la entrada, pero luego, cuando terminamos, igual nos llevaron la entrada ofreciendo disculpas e indicando que deseaban que probáramos igual y que era cortesía de la casa. Son detalles, pero que suman bastante y demuestran que más que vender, es un deseo o de que desean que la experiencia nuestra sea perfecta. Eso es lo que recordamos. La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir, cómo la hiciste sentir. Maya Angelou. Muchos clientes compran porque otros hablan bien de la empresa. Conseguir que la experiencia que el cliente vivió sea tan buena, tan única, que se vuelva un cliente leal. Los clientes leales no solo regresan, no solo te recomiendan, insisten en que sus amigos hagan negocios contigo. Chip battle. Mientras mejor sea la experiencia del cliente, mayor es la probabilidad de incrementar la retención de los clientes, generar nuevos leads, incrementar el ticket promedio. El consumidor moderno, llamado prosumidor, participa en el proceso de diseño de los servicios o productos consumidos y ha encontrado en el mercado digital el ambiente perfecto para desarrollarse. La experiencia del cliente es la percepción global que tenga este de todos esos contactos a lo largo del Customer's Journey. Es el camino recorrido por un cliente a través de todas las interacciones que mantiene con la marca. Las empresas no pueden mantener el liderazgo en diferenciación de producto o en costos demasiado tiempo. Por otro lado, la calidad, el precio y el servicio se presupone por parte del cliente. Con el ahorro de costos, la producción industrial y la economía a gran escala, siempre habrá alguien que lo haga igual y más barato. Las expectativas racionales ya no te hacen destacar el cómo hagamos las cosas, lo fácil, cómodo y con las mínimas fricciones para el cliente. La clave está en cómo hace sentir al cliente, como vimos en la diapositiva pasada. Nos encontramos en la era de la batalla de las emociones, la cual se está jugando durante la experiencia del cliente. Por ello, un enfoque centrado en el cliente es la clave, no solo para atraerlo, sino que también impulsa la leche. Cada uno de los puntos de contacto en los que la empresa interacciona con el cliente dará lugar a una emoción concreta. Esta irá sumándose al resto de los momentos. Por ejemplo, voy a hacer un caso personal. Hace poco tenía que renovar mi carnet de extranjería y hace cuatro años recuerdo el proceso de inmigraciones y fue bastante complejo. Pero cuando empecé a averiguar, me di cuenta que casi todo lo podía hacer por internet, incluso pagar en el Banco de la Nación, que era otro proceso complejo anteriormente. Así que desde la comodidad de mi casa, llené la información en la página de inmigraciones, pagué en la plataforma del Banco de la Nación y pedí la cita. Oh, y ahora viene la cita, ¿cómo será? Y cuando llegué, había fila casi que por proceso. Me atendieron amablemente en 15 minutos y en 20 minutos estaba en el carro de regreso a mi casa con mi carnet nuevo. La experiencia fue completamente satisfactoria en cada uno de los puntos de contacto. O sea, cuando consulté el proceso, llené la información en la página de inmigraciones, pagué en plataforma del banco, solicité la cita, viajé a migraciones, consulté en la fila, me guiaron en el ingreso, la atención en la taquilla para darme el carnet. Cada uno fue el punto de contacto. Cada uno de estas percepciones se van sumando hasta generar una opinión en el cliente. En este caso, pues el cliente soy yo, la cual nos determinará la percepción global. En este caso, la mía fue satisfactoria. Al tratarse de percepción, de percepciones emocionales, es subjetivo lo que cada usuario siente, pero acaba, pero acabará generando una opinión que se transformará en un comportamiento. Para evitar la viabilidad, la variabilidad de percepción, de percepciones del cliente, lo mejor es tratar de ofrecer una experiencia consistente y siempre de la misma manera. Pues será más sencillo gestionar y mejorar, sin olvidar la individualidad del usuario y su personalización, y la posible personalización. Algunos beneficios de la experiencia del cliente pueden ser fidelización del cliente. Cada vez que un cliente interacciona con un negocio, tiene la ocasión de ganarse, de generarse una impresión. Por tanto, es una nueva oportunidad para fidelizarlo y alargar la relación. Otro beneficio es la comunicación permanente con el cliente. Esto implica medir la percepción del cliente en cada interacción con la empresa y estar siempre pendiente. Quiero recalcar esta frase de Steve Jobs, el fundador de Apple, Mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de lo que necesitan. Estandarización de procesos. Para generar experiencias consistentes y unificar todas las interacciones para que sean coherentes entre sí, es necesario protocolizar cada contacto con el cliente. Esto permite identificar las mejoras de manera más ordenada. Y otro beneficio, pues son varios, pero aquí quise resaltar cuatro, es la gestión de los puntos críticos del servicio. Una de las ventajas de la experiencia del cliente es que a través del mapa del viaje del cliente, consigues identificar los momentos de verdad. Estos son los de mayor impacto para el cliente y por lo tanto para nuestra empresa. Eso te permitirá centrar esfuerzos en los procesos más críticos. A continuación, enumeraré a nivel generar los pasos para crear una estrategia para mejorar la experiencia del cliente. Primero, definir una visión de la experiencia del cliente. Es crear un conjunto de declaraciones que actúen como principios fundamentales. Luego, compartirlo o comunicarlo a todos los colaboradores de la empresa y que ellos se sientan identificados, los sepan de memoria. Eso impulsará el comportamiento de la organización. Conocer a los clientes. Si la empresa comprende las necesidades y los deseos de los clientes, entonces podrá conectarse y empatizar con las situaciones que estos enfrentan. Rolando Arellano clasifica a los clientes en seis estilos de vida que nos ayudarán a entender al consumidor y cubrir sus necesidades. Dos son exclusivamente conformados por hombres, que son los progresistas y los formalistas. Otros dos son solo mujeres, las modernas y las conservadoras. Los últimos dos son mixtos, los sofisticados y los austeros. Les dejo el link para que lean un poco y en clase lo podemos hablar. También se puede clasificar al cliente asociándolo con nombre de personajes. Al crear personajes, el equipo de atención al cliente puede reconocer quiénes son y entenderlos mejor. También es un paso importante para llegar a concentrarse en el cliente de una manera más auténtica. Crear conexión emocional con los clientes. Tercera, de acuerdo con un estudio reciente del Harvard Business Review titulado La nueva ciencia de las emociones del cliente, los clientes emocionalmente comprometidos están tres veces más dispuestos a recomendar los productos o servicios. Tres veces más dispuestos a comprar otra vez. Menos dispuestos a comprar en otro lado. El 44% expresó que rara vez o nunca lo hacen. Menos sensibles a los precios. El 33% expresó que necesitaría un descuento de más del 20% de otra organización antes de que pudiera desertar. Como verán, esto crea bastante fidelización. Vigilar, guardar y analizar los comentarios de los clientes en tiempo real. ¿Cómo saber si se está brindando una excelente experiencia al cliente? Se necesita preguntar al cliente y preferiblemente en tiempo real. Las encuestas posteriores a la interacción se pueden realizar utilizando herramientas automáticas a través de correos y demás. Además, también de revisar en las diferentes redes sociales temas relacionados a la marca o al tipo de producto que la empresa ofrece, producto o servicio. Entrenamiento y comunicación permanente con el equipo. El siguiente paso es identificar las necesidades de capacitación para cada miembro individual del equipo de atención al cliente. No solo en las acciones relacionadas con la atención, sino desarrollar a las personas como tal del equipo. Además, se debe crear un sistema de feedback permanente sobre su compromiso, identificación con la empresa e incluso algunas sugerencias que ellos nos puedan dar sobre la experiencia del cliente, algunas mejoras que podamos tener. Hoy en día, los avances tecnológicos permiten hacer la vida más fácil a los usuarios a través de aplicaciones más potentes, con asistentes inteligentes, la realidad virtual, la realidad aumentada o tiendas inteligentes. A través del uso de la inteligencia artificial, se puede conocer mejor al consumidor y adelantarse a sus necesidades. Es cierto que la tecnología, sobre todo, nos permite ahorrar costos y ser más eficientes en los procesos, pero no olvidemos que los canales digitales son para mejorar la experiencia del cliente, no para sustituir los que ya existen. Aparece acá el concepto de experiencia de usuarios que hace parte de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es la suma de todas las experiencias que tiene en un cliente con un producto o servicio, siendo una de esas experiencias a través de canales digitales, en donde está viviendo una experiencia de usuario, UX. La experiencia de usuario es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con un producto, de hecho, no solo producto digital. El objetivo, entonces, de la experiencia de usuario es contribuir y actuar como palanca en la experiencia del cliente, no solo ayudando a que el producto sea funcional, usable y práctico, sino que además pueda ser memorable para el cliente y ofrezca una experiencia diferencial. Peter Morville, diseñador y arquitecto de información, creó en el 2004 un diagrama con los principales elementos que componen una excelente experiencia del usuario. A este diagrama se lo conoce como User Experience Honeycomb. Peter señala que la usabilidad es solo uno de los acercamientos o componentes a través de los cuales se puede mejorar un sitio web. Esos acercamientos él los define como las facetas de la experiencia del usuario que en realidad se podrían aplicar a cualquier diseño y las esquematizó en forma de panal. Vamos a empezar a ver cada uno. ¿Es útil lo que estamos desarrollando o es un capricho de la directiva o del cliente? ¿Es innovador verdaderamente? ¿Les servirá a alguien? No sé si les ha pasado que han entregado algún producto que nadie usa o ya la necesidad estará cubierta. Por ese motivo, plataformas como las aplicaciones móviles y los sitios web deben ofrecerle valor agregado a los clientes y usuarios que ayuden a resolver problemas y satisfacer necesidades. Bueno, un ejemplo de algo, una solución útil podría ser Waze, que creo que todos la usamos. Usable. Se trata de la facilidad de uso, qué tan intuitivo es que al usuario provoque usarla y la sienta práctica. Por ejemplo, Google deseable se encuentra en un perfecto balance entre las imágenes, identidad, la marca, los sonidos, animaciones y más componentes del diseño emocional. Por ejemplo, este es uno de los puntos elementales del diseño de User Experience. Y es que la primera impresión también es importante en la experiencia de usuario, así que es necesario cautivarlo con una atractiva presentación visual. Encontrable. Los sitios web deben ser fácilmente navegables y permitir que de una manera sencilla y práctica los usuarios puedan encontrar lo que necesitan. Un ejemplo puede ser la página de Apple. Es una muestra clara de una tienda ordenada. No es de extrañarse, pues siempre ha sido una marca para la cual el diseño es una prioridad. En la accesibilidad se hace referencia a varios temas. Pues primero, a la posibilidad de ingresar a una página web desde distintos dispositivos y no solo desde una tradicional computadora laptop. Además, demanda que el diseño tenga capacidad de ajustarse y optimizarse, tomando en cuenta las características y formato de cada dispositivo, tal como lo establece los principios de la responsabilidad. De esta manera, se garantiza una óptima experiencia en la página en todo momento, independientemente de si el usuario accede a esta desde un computador, una tablet o el teléfono inteligente. Este punto también se relaciona íntimamente con la inclusión de usuarios que tienen restricciones físicas de acceso a la información, como deficiencias visuales, habilitando recursos como los lectores de pantalla. Para que un portal o plataforma digital contribuya con las tasas de conversión y la satisfacción del usuario, tiene que proyectar credibilidad sí o sí. Para lograrlo, debe estar libre de errores y sobre todo cumplir con las expectativas que genera. Es importante que las diferentes funcionalidades y los valores agregados realmente cumplan con los objetivos que prometen y contribuyan de manera palpable con la solución del problema. Así, la experiencia de usuario está marcada por la confianza, lo cual luego puede dar paso a compras, suscripciones y, en general, relaciones comerciales duraderas. Valioso, los sitios o productos que diseñemos no solo deben satisfacer, sino ofrecer valor añadido para los usuarios. Un ejemplo de eso puede ser Google Maps, que no solo muestra un mapa de la ciudad, sino incluso uno puede colocar marcadores personales para ir de un punto a otro y el sistema, y el sistema da opciones de ruta, guía mediante voz e incluso comentarios respecto al tráfico. También le agregaría a ese, a las siete pilares de Peter, le agregaría que debe contar, o sea, el diseño que tengamos con una velocidad, una buena velocidad de carga y un buen desempeño técnico. En general, es especialmente importante para las páginas web. Es recomendable mencionar una página, una web con buen desempeño técnico, es mejor valorada por los algoritmos de los buscadores, por lo cual esto tiene una relación directa con la optimización de mecanismos de búsqueda. El diseño y experiencia de usuario se encarga de que la percepción y sensaciones que el uso de un producto o servicio deje en la mente de las personas sean las óptimas bajo cualquier punto de vista, ergonomía, facilidad de uso, eficiencia. Dice Eduardo Huerta, que la experiencia de usuario se refiere a que, cuándo, dónde, por qué y cómo una persona usa un objeto o producto o accede a un servicio. Así que se puede decir que el diseñador de experiencia de usuario se encarga de todo lo que afecta a la interacción o diálogo de una persona con un sistema. Les dejo unos links de las páginas que han sido clasificadas como mejor diseño. Dentro de esa clasificación hay diferentes criterios y orientaciones. Les recomiendo lean el blog completo. Espero se deleiten con estos lindos diseños. La experiencia de los colaboradores está directamente relacionada con la experiencia del cliente. Muchas empresas con la mejor experiencia del cliente son empresas cuyos empleados tienen una excelente experiencia en la empresa. A veces se le exige al empleado que brinde lo mejor de sí para atender de la mejor manera a los clientes de la empresa. Sin embargo, por lo general, no se le brinda al colaborador las herramientas suficientes para poder cumplir con dicho propósito. Dotar al personal de la empresa con las herramientas adecuadas para brindar una buena experiencia al cliente debería ser prioridad de todo nivel gerencial comprometido con mejorar la experiencia del cliente. Debemos iniciar por preguntar al colaborador sobre sus necesidades para realizar su trabajo de manera óptima. En este slide quiero redireccionar la relación área de tecnología con su cliente interno, sus usuarios. Si queremos que el área sea reconocida como un socio estratégico, debemos estar alineados en todos los procesos y debemos ofrecer a los usuarios una experiencia inolvidable. Enunciaré a continuación algunas actividades que el área debe tener presente para mejorar la experiencia de sus usuarios. Proveer la tecnología adecuada para que cada colaborador tenga las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Amazon, una empresa líder en experiencia del cliente, pregunta cada dos semanas a sus empleados si necesitan algo más para hacer su trabajo de cara al cliente. Se preocupan con que ellos cuenten con todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo de manera óptima. Bueno, quiero aclarar acá que el empleado no va a decir específicamente qué tecnología, sino qué problema tienen y en qué le podemos solucionar. Y como área debemos de sugerir y buscar la mejor solución tecnológica. Alineada obviamente a toda la parte de la política de empresa y área. Tener políticas claras de atención a usuarios, por ejemplo, niveles de servicio bien definidos. Los usuarios deben sentirse apoyados y ver cómo van mejorando los inconvenientes que se les va a presentar. Tener canales de comunicación bien definidos y comunicados y compartidos. Alfabetización tecnológica, incentivar el conocimiento de la tecnología, organizar un plan de preguntas y problemas frecuentes e ir nivelando a los colaboradores que sientan que ese conocimiento les sirve para sus hogares también, que en ese tiempo de pandemia deben ayudar a sus hijos. Es poner el conocimiento de la tecnología, ponerle corazón a la tecnología, ponerle corazón a la tecnología, al lado soft, al del área. Tiene que ver también con la empatía, la empatía con nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestro cliente interno. Darle y prestarle la mejor experiencia. La transformación digital empresarial es la oportunidad de utilizar y potencializar las herramientas de tecnología digital de manera ordenada, escalonada y adecuada en todos los niveles de una empresa y de una sociedad. La estrategia digital es integrar tecnologías en todas las áreas de una empresa para optimizar su funcionamiento, aumentar su capacidad de competir en el mercado global, presentar un nuevo valor añadido a sus clientes, ofrecer una mejor experiencia a los clientes, proveedores y colaboradores. La estrategia digital nos tiene que dar las claves de dónde y cómo competir en el contexto de una economía disruptiva. Si vemos la definición expuesta, no es solo marketing digital, abarca todas las áreas de la empresa. No es solo para el cliente digital, implica todos los agentes. No se centra en las disrupciones tecnológicas. Tiene que haber una relación directa entre la tecnología y el negocio. No es solo para industrias tecnológicas. Aparecen oportunidades para todas las industrias, para todo tipo de empresa y segmento. No significa una reformulación del objeto del negocio. Pueden aparecer nuevas oportunidades de negocio. Hay muchas ventajas de la transformación digital. Aquí enúmero algunas. Genera experiencias nuevas al cliente. Mejora la eficiencia operativa. Se optimiza los procesos y el funcionamiento en sí de la empresa. Genera nuevas fuentes de ingreso al generar nuevos canales de venta y llegar incluso a nuevos mercados. Capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado. Uno de los objetivos es que la empresa sea más ágil. Crear una ventaja competitiva para la organización. Impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización. Es todo un cambio en mindset. Y mejora la colaboración interna. Vamos a hacer un recorrido, casi una meditación, cerrando los ojos y caminando por las diferentes áreas de nuestra empresa. Algunas dependiendo del sector, de las áreas específicas. Yo acá estoy resumiendo en cuatro grandes áreas. El marketing y ventas. El marketing se dedica al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. La gestión del talento incluye procesos de selección de personal, entrenamiento, desarrollo del talento, seguridad y salud en el trabajo. Todo lo necesario para proveer a la empresa colaboradores que tengan las competencias necesarias y se sientan identificados con la empresa para conseguir los objetivos de la organización. Las operaciones y logística son actividades relacionadas con el proceso de adquisición y transformación de insumos en productos o servicios que aportan valor a los clientes de la organización. Podríamos decir que es el core del negocio. Las finanzas. Acá quiero representar tanto la parte financiera como administrativa y contable. Es la función que se encarga de recoger, sistematizar, valorar y resumir los acontecimientos surgidos en las empresas susceptibles de ser expresados en términos económicos y para tomar decisiones oportunas. Ya más adelante detallaremos aplicaciones de cada área. El año 2020 fue un año atípico en muchos sentidos e impactó en la manera como el comercio y los mercados operan. Casi aniquiló la presencia física y forzó a realizar una transformación digital acelerada a muchas empresas. En una entrevista a Luis Foro, consultor, headhunter y coach de ventas y marketing, él define que la transformación digital de marketing es utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para aumentar las ventas, comunicándonos por canales online en los que está el público objetivo de nuestra marca o producto. Entonces, en la parte de productos, pues vemos productos digitales que potencian e incluso amplían el modelo de negocio en personalización, sumando la información digital que se pueda captar y procesos productivos digitales. En la coproducción, el cliente se puede implicar en el diseño del producto. De hecho, ya no se habla de consumidor, sino de prosumidor, que participa en todos los procesos del diseño y la creación y la promoción incluso de los productos. Y la experiencia del producto, se trabaja el producto y todos los servicios asociados. En el precio y pago, debemos tener una estrategia dinámica de precios, como en muchas aerolíneas, como low cost, donde inicia desde un valor inicial y pueden ir agregando diferentes servicios, o asociar con la logística de entrega y especificar algunos días de reparto, y el precio del delivery puede variar. Diferentes canales de pago también. Creo que ha dado un brinco total el tema de los canales. Ahora, con la posibilidad de pagar desde el celular y no cargar nada de efectivo, los tokens digitales, transferir de cuentas a móviles. Yo, de hecho, soy una súper, súper usuaria de un canal de pago también móvil. Pues no digo el nombre para no hacer propaganda, pero realmente pago hasta el sol, los dos soles, el punto cinco, en la tienda con mi monedero digital. En la parte de distribución, pues están las tiendas online. Vamos a vender por internet y tener un e-commerce, pues ya pasó de ser un plus a convertirse en una necesidad. Ya tenemos que tener presencia digital. Sin duda, con la situación de la pandemia, pues las empresas han tenido que avanzar más rápidamente o dar un paso de gigante hacia lo digital. El escenario al que nos enfrentamos no deja otra alternativa. Potenciar enormemente el e-commerce o potenciar enormemente el e-commerce. Así de simple. Las que contaban con plataformas digitales han partido con una gran ventaja. Otras se han visto obligadas a cambiar, a adaptarse al consumo online de productos a la demanda. En las redes sociales, pues se han convertido en una de las principales vitrinas para todo tipo de negocios y empresas. Las startups, por sus características propias, son especialmente susceptibles a aprovechar con mayor intensidad estas herramientas, tanto para darse a conocer como canal de ventas y comercialización. Cada vez más, la tendencia se dirige a que las empresas adopten canales sociales para interactuar con los clientes y ofrecer productos. Sin embargo, las empresas de medios sociales quieren ir más allá de eso. Las redes sociales ahora se están convirtiendo en algo más que un canal de marketing para ser un canal de ventas por derecho propio. Según e-consultants, las redes sociales son uno de los principales canales de marketing para generar un ROI sólido. Dentro de las redes sociales, pues se están los botones de compra. En el pasado, los especialistas de marketing digital tenían como objetivo canalizar a todos los visitantes a sus sitios web para generar ventas. Con los avances de la tecnología en redes sociales, pues los clientes pueden comprar su artículo directamente en Facebook, Instagram, sin tener que visitar su sitio. Las plataformas de redes sociales ya no son solo informativas, sino que pueden ser una forma de ventas directas, esencialmente descentralizando el embudo de ventas. En la estrategia multicanal, pues donde combinamos físicos con digitales, pues por ejemplo, compras con recojo en tienda, es importante estar preparados en el canal físico de entrega de productos para completar la experiencia de compra. De nada nos sirve tener muy buenos canales de compra digital si en el físico no estamos preparados para atender al cliente de la manera adecuada. En la integración de, o sea, la parte de integración de canales de delivery externos, bueno, con plataformas como Rappi, Pedidosya, Corner Shop, entre otras, estas suscripciones que además de volverse un canal de distribución incluso sirven de promoción. Yo, por ejemplo, compro mucho por estos canales y busco las empresas que están registradas ahí. O a veces busco el producto y el mismo sistema me aparece en qué empresas están. En la parte de promoción está la comunicación directa con el consumidor, o sea, ya es mucho más fácil acceder. Podemos obtener más información de todos los, lo que hace el cliente y preferencias. Tenemos una huella digital de ellos y podemos ir midiendo las acciones que vamos aplicando. Hay algo que quiero concluir acá, o sea, por más canales y presencia digital que tengamos, muchos clientes valoramos la pronta respuesta, la amabilidad y el trato personalizado. Es toda una experiencia que debemos brindarle al cliente que se sienta único y que atenderlo es la prioridad de la empresa. Citando nuevamente a Luis Font, explica, la clave de una estrategia de marketing digital exitosa es entender la regla 3%, 47%, 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 3% de la gente que visita tu web va a comprar. El 47% va a pensarlo. Y el 50% no te va a comprar nunca. Me hace énfasis entonces que necesitas atacar ese 47% con tu marketing digital si quieres tener éxito. El funnel de ventas son las fases o etapas que tiene que atravesar un usuario desde que entra en contacto con nuestra empresa hasta que compra uno de nuestros productos o servicios. Las fases son atraer, convertir y cerrar o vender. Se piensa mucho antes en cómo captar visitas y atraer clientes mediante los distintos canales de marketing online que en cómo vamos a ser capaces de retener esas visitas para convertirlas en clientes. ¿De qué te sirven miles de visitas al mes en tu web si no te compra nadie? El principal objetivo del funnel de ventas es apoyar la estrategia en acciones encaminadas a influenciar las decisiones de compra de nuestros visitantes y así conseguir que lleguen a ser clientes. Vamos a la siguiente diapositiva y veamos con más detalle este tema. El funnel de ventas o embudo de ventas son las fases o etapas que tiene que atravesar un usuario desde que entra en contacto con nuestra empresa hasta que compra uno de nuestros productos o servicios. Las etapas son atraer, convertir y cerrar. Se piensa mucho antes en cómo captar visitas y atraer clientes mediante los distintos canales de marketing online que en cómo vamos a ser capaces de retener esas visitas para convertirlas en clientes. ¿De qué te sirven miles de visitas al mes en tu web si no te compra nadie? El principal objetivo del funnel de ventas es apoyar la estrategia con acciones encaminadas a influenciar las decisiones de compra de nuestros visitantes y así conseguir que lleguen a ser clientes. Se recomiendan algunas herramientas para diseñar el embudo de ventas. Algunas son el freeing, que es Funnel Attics y ClickFunnel. Ya luego les mandaré más. Vamos a la siguiente diapositiva y veamos con más detalle el tema del funnel de ventas. En este slide voy a hablar de las etapas y algunas herramientas que nos pueden ayudar con el funnel de ventas. El corazón e inicio de todo es la estrategia digital, donde debemos de definir objetivos, indicadores y la audiencia. Hay que identificar, por ejemplo, la red social adecuada para un grupo demográfico. Al crear un perfil para acercarnos a los clientes ideales, hay que analizar bien qué red o redes son útiles para llegar a nuestro público objetivo. Por ejemplo, Facebook es la plataforma de redes sociales más popular. Sin embargo, el 86% de los usuarios de Instagram dicen que descubren nuevos productos y servicios en la plataforma. Las empresas B2B pueden tener más éxito en Twitter. El 67% de estas empresas lo utilizan como plataforma de marketing. YouTube es muy popular entre los usuarios más jóvenes. El 81% de los que tienen entre 15 y 25 años visitan esta plataforma de videos cada día. En ahí aplico yo. En ocasiones, menos es más. Por lo que puede ser mejor centrarse en una o dos en lugar de implementar una estrategia extensiva con el riesgo de dispersarnos. En presencia digital tenemos el landing page donde buscamos páginas de aterrizaje específicamente diseñadas para atraer a los visitantes. Infoproductos es un producto formativo que se distribuye a través de internet y le suma conocimiento a nuestro target. Son píldoras de conocimiento que pueden ser videos, podcasts, artículos. Otras alternativas pues están en la web, redes sociales, páginas para obtener información de visitantes como blog, a partir de contenido para atraer público. La idea es crear, la idea es crear presencia profesional en las redes sociales porque eso es importante. Una de las mejores maneras de hacer esto con éxito es convertirse en un experto en el sector. Para hacerlo, lo mejor es ofrecer información objetiva y perspicaz, crear nuestro conocimiento, nuestro propio contenido y compartir otros de fuentes confiables. Son dos buenas fórmulas. Se estima que el 92% de los compradores B2B se involucran con aquellos que consideran expertos o líderes en el campo. En la etapa de atracción está la parte de segmentación, está el SEO que es para mejorar posición en los buscadores, los SEM que están en los anuncios patrocinados en buscadores, anuncios mostrados de productos que hemos buscado, indicadores asociados a la publicidad en buscadores, optimización de las acciones en las redes en medios sociales para conseguir los objetivos del marketing. También tenemos el SMM, que es la publicidad en las redes sociales. Bueno, son los buscadores incluso que nos ayudan. Hay formas de hacerlo a nivel orgánico y hay formas de hacerlo a nivel pago. Conversión. En esta fase, el usuario ya tiene claro lo que quiere y está valorando varias opciones, entre las que se incluye en la nuestra. Para conseguir que se queden con nosotros y que sigan avanzando, pues hay que ofrecerles un contenido de valor para que se animen a dejar los datos y convertir ese interés en un lead. Bueno, aquí me parece que queda adecuado hablar un poco de los chatbots, que deberían ser la primera línea de defensa para el servicio al cliente. Aunque el toque humano es importante, lo cierto es que con los avances en la inteligencia artificial, una computadora puede hacer la mayor parte del trabajo pesado. Los chatbots de inteligencia artificial pueden interactuar directamente o incluso chatear de manera proactiva con posibles clientes a través de las redes sociales. Bueno, y además pueden trabajar las 24 horas, los 7 días a la semana para abordar problemas de servicio al cliente, responder a consultas de redes sociales y comunicarse a través de plataformas de redes sociales para aumentar la interacción en las plataformas y convertir las consultas de los potenciales clientes de compras. Por último, en la parte inferior del funnel, tenemos a los usuarios que ya están listos para convertir y solo necesitan el último empujón. Es el momento de ofrecerles pruebas gratuitas, descuentos o servicios especializados. Y en la parte de fidelización, tenemos el CRM, que es la gestión o administración de relaciones con el cliente. También, así sean una o dos personas, pues la idea es tener algo organizado de fidelización de clientes, puede ser un Excel, algunas veces incluso el Trello. Yo sé que el Trello se usa para básicamente proyectos ágiles con Scrum, pero también se puede reutilizar para manejar oportunidades y estado de las oportunidades de los clientes. También hay algunas opciones open source con versión sin costo, como Odo, Sugar, CRM, Haspot, Mandate. Es importante que, o sea, si sean free, igual siempre habrá que invertir si queremos hospedarlo en nuestro propio servidor, si queremos configurarlo, pues el cobro de la implementación. O sea, no se cobra la licencia, pero sí la implementación. Hay otros más, de pronto, más robustos, bueno, que hay Odo y Sugar, y algunos de ellos también pueden ser robustos, dependiendo de las versiones que consigamos, pero también hay uno mundialmente fuerte, que es el Salesforce. También tenemos de Microsoft, que no se va a quedar atrás con el Dynamics, entre otros. Uno de los problemas más grandes que he notado en esta parte es poner orden y hacer el efectivo seguimiento a través de la herramienta que se elige. Conozco varias, de ahí varias que he mencionado, y las he sugerido a los clientes, pero siempre les digo que primero deben organizar los procesos, trabajar la cultura de la gente, y que el gerente comercial o el gerente general, dependiendo pues de quién es el que lleve los seguimientos comerciales en cada empresa, debe saber del sistema, del software, de la solución tecnológica, y pedir los reportes por ese mismo lado, no permitir que llegue información de otra fuente, o de lo contrario, puede fallar la implementación. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por marketing y ventas, y los invito a explorar más herramientas de automatización de venta. O sea, es todo un mundo. A nivel de gestión del talento hay un buen recorrido también de optimización de procesos y mejora en la experiencia de los usuarios, principalmente internos. Vemos lo que es gestión de personal, donde se concentran y se manejan todos los datos de los empleados, que dan soporte a los procesos fundamentales del área de recursos humanos, añadiendo funcionalidades propias del entorno digital. Cubre también lo que es el onboarding, que son las primeras etapas de la incorporación de nuevas personas a la empresa, la automatización del proceso de llegada. Sistema de planilla, nómina, sistemas de evaluación de competencias online, Ivox, asociar el plan de acción al cuadrante, el seguimiento, sistema de metas, apoyo de carrera, compensación, sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que incluso ahora con lo del COVID, hay varios que incluyen checklists, reportes, que tienen que presentarse. En reclutamiento y selección están los espacios de selección digital. Obviamente depende si es interna o externa, que también existen ambas opciones, conexión con redes profesionales. Hay nuevas formas de captar talento, o sea, con estrategias de gamificación, procesos de innovación abierta. Recuerdo que alguna vez, revisando unas herramientas de gamificación, le di que Ersanjan, en España, abría o lanzaba un concurso masivo y que era un simulador con situaciones empresariales. Y a los que ya iban quedando preseleccionados o finalistas, a esos ya les iniciaba un proceso de entrevista para contratación. También hay herramientas interactivas de comunicación, como entrevistas online, entrevistas grabadas, aplicaciones móviles. En entrenamiento tenemos herramientas de gestión del conocimiento, como plataformas, e-learning, wikis, blogs, intranet. En plataformas virtuales incluso está, bueno, está en entrenamiento, también puede seguir en marketing, en varias, que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Para máquinas pesadas, pues donde una equivocación es peligrosa y costosa, se utilizan mucho esos tipos de simuladores y realidad virtual y aumentada. Conocí uno de realidad, bueno, entrené en uno, pero me mareó un poco, en realidad virtual con una, de una montacargas. Y otro de mantenimiento, y también probé otro de mantenimiento de tableros eléctricos de una planta eólica. Y para seguridad y salud en el trabajo, también había, también probé uno en realidad virtual, de capacitación de cómo ubicar la caja de herramientas, si las encuentras en algún lado, si existe un incendio, qué reacciones tomar. Incluso con, con ese, con ese juego de realidad virtual, se pueden, si es, se puede incluir el mapa de la, de la, de la industria, de la empresa y te va mostrando las salidas. También vemos la capacidad analítica, que indicadores en tiempo real, fijación de objetivos y avisos inteligentes, aprovechar la mayor cantidad de datos para la toma de decisiones. Adaptar procesos de gestión de personal a las nuevas posibilidades de la analítica, medidas de desempeño, retribución, etc. Hace un, un par de años hice una, una evaluación del área de recursos humanos de una empresa mediana grande. Querían que revisara los procesos y las soluciones tecnológicas actuales y que hiciera propuestas. Evalué varias soluciones de planilla y gestión del talento. Algunas soluciones tenían integrado planilla y gestión del talento. Pero es complejo porque la usabilidad de ambas varía. O sea, para planilla es un, 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 front diferente. Obviamente es más de cálculos y el otro es, es la, es más, eh, más soft. Ya ustedes elegirán, elegirían, yo quiero dejarles esa pregunta. Ustedes elegirían una misma solución para facilitar la integridad de los datos? o dos soluciones por la usabilidad del aplicativo. Ya se los dejo a su conciencia. Algunas soluciones que he podido conocer están Taleo, HSM Cloud, Riot, Fractal, Exa, Offices, Nominus, PeopleSoft, The SubSacisfactors. Existen muchas más, pero aquí he resaltado algunas con las que he podido conocer. Y a nivel general, no solamente para un software de gestión del talento o de planillas, cuando estamos mirando un software que está presente en varios países, en varios países hay que revisar muy bien cuál es el tema de implementación. Hay políticas de algunas empresas en las que venden unos, pero otras son las que implementan. Entonces, aconsejo obviamente evaluar ambas empresas antes de tomar una decisión, o sea, incluir también la experiencia nacional local, tanto de la herramienta como de los implementadores. Y tener muy claro cuáles soluciones de ahí, o sea, por ejemplo, el de planilla, tiene que estar actualizándose por disposiciones legales a nivel nacional y local, ya que esto se convierte en un punto crítico para el soporte y oportuna actualización de las normas. Excentor hizo una encuesta a 600 empresas en todo el mundo. El objetivo era evaluar el estado de la transformación digital de las operaciones industriales de extremo a extremo. En la encuesta se encontró que el promedio de madurez digital de las operaciones de extremo a extremo, en general, es solo el 39%. Esto en una escala en la que el 100% indica que todas las capacidades están desplegadas y puestas en marcha. La mayoría de las empresas encuestadas han superado la etapa de prueba de concepto. Ahora están en pilotos reales con escalamiento parcial. Ya hace más de 10 años que habíamos hablado del concepto de industria 4.0 y aún queda mucho camino por recorrer, según la encuesta y lo que conocemos en nuestro medio. El área de operaciones sigue enfrentando varios retos, entre ellos, enuncio algunos a continuación. Los clientes cada vez están más informados y se vuelven más exigentes. Como veíamos en experiencia del cliente, la competencia es cada vez más compleja y debemos proveer más valor añadido. La competencia creciente y nuevos mercados entrantes, nuevas competencias entrantes. La transformación digital debe ayudar a preparar a la empresa para el mercado global. Existen también nuevas tecnologías de producción. Las empresas deben evaluar la incorporación de soluciones tecnológicas que ayuden a un mejor procesamiento de información y ejecución y optimización de diferentes procesos. Estrategias multicanal. Nos encontramos cada vez con canales más variados y complejos. O incluso por el tema de la pandemia, algunos canales ya existentes, como la entrega por delivery, se volvió de alta demanda y obviamente esto dio un viraje bastante impactante dentro de las empresas. Vamos a dar un paseo por algunos sectores empresariales y tecnologías que podemos usar. Esto es todo un universo, por eso diré algunas, y ya luego podemos mirar otras más en nuestra clase en directo. Igual, si tienen inquietud en un sector en especial, me pueden escribir previo a la clase y así lo profundizamos más. Empezamos. Para el sector industrial, y en realidad, pues para varios sectores, algunos pueden servir. Tenemos sistemas de ciberfísicos, que son objetos físicos conectados en mundo virtual. El sistema RPA, que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para replicar tareas repetitivas de gran volumen. El sistema de gestión de proveedores, que es el SRM. Así como nos dedicamos a gestionar la relación con los clientes, gestionar la relación con los proveedores, es muy importante, sobre todo si manejamos varios proveedores. Y si, por ejemplo, manejamos inventarios Just in Time, que es inventario cero, debemos disponer de información acerca del proceso de los diferentes acuerdos con cada proveedor, cómo ha sido su servicio, su cumplimiento, entre otros. También tenemos los sistemas CAD, que son para diseño de productos. Tenemos los sistemas PLM, que son sistemas para llevar el control completo del proceso de fabricación del producto, materiales, tiempos, procesos, etc. Permite la gestión integral de productos, conecta con las diferentes tecnologías del proceso de fabricación. Yo trabajé muchos años en el sector industrial y uno de nuestros dolores de cabeza era contar con un buen sistema que te permita llevar el control de las órdenes de producción, los procesos y el inventario de los materiales y producto en las diferentes etapas, además del sistema de costos. Bueno, para el sector salud, tener la información centralizada del paciente. Hay varios temas. El hecho de tener una historia clínica organizada con toda la información relacionada y mejor aún, si hay cambio de clínica o me atiende un médico que no está en la clínica que normalmente estoy, tenga la posibilidad de ver la historia clínica de manera completa. La parte de digitalización de archivos e imágenes, esa portabilidad de las imágenes en muchos sitios aún se usan en formatos que no están ya disponibles. Hablo, por ejemplo, y lo hablo ya como una historia personal, cuando pide uno las historias de... y las imágenes de radiografía, ecografía, y tal, la quiere llevar al médico, pero la entregan en un CD que no encuentra donde verlo. Bien complicado. Sistemas de citas y laboratorios, definitivamente, ahorra mucho tiempo contar con un sistema donde puedas solicitar las citas y de hecho a través de un RPA se hagan las confirmaciones respectivas. Lo que les estaba comentando de que la parte de automatización de procesos se aplica para varios. En los servicios financieros, pues creo que es uno de los sectores que más consume tecnología y de hecho invierte bastante en el sector financiero, en el sector... porque suele ser... suele tener información muy sensible. De hecho, yo he trabajado en banca también y sé, por ejemplo, que a nivel de sistemas de seguridad y de controles, pues sí van bien adelante. Se necesitan o se trabajan sistemas financieros para clientes. En algunos bancos aún están usando COBOL por ser... sigue siendo un lenguaje seguro. También tenemos sistemas de cumplimiento y lavado de activos que es la clave para detectar cualquier irregularidad y de hecho siempre están vigilados y auditados. La integración con la superintendencia, esas reportes de información que periódicamente se deben informar. Algunos sistemas especializados por producto como sistemas de préstamos, evaluación de créditos y microcréditos, financiamiento de vehículos, crédito para vivienda, factoring, ahorros, entre otros. Otros sistemas de ayuda que podemos traer es los ERPs, que es el sistema de gestión de recursos empresariales. Existen ERPs por vertical de negocio, por cada vertical de negocio, hay de transporte, agroindustria, para sectores de salud, seguros, entre otros. Para la academia está el sistema, hay sistemas de experiencia del estudiante, crédito del estudiante, que también es bien especial. en el gobierno, hay sistemas de administración de licitaciones, de cumplimiento de contratos. A nivel de construcción está el BIM, que es una metodología que permite crear simulaciones digitales de diseño, manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura. Bueno, y así podemos seguir, porque realmente existen en esta área, que es como el core del negocio, diferentes soluciones. Dividí en tres orientaciones la transformación digital en finanzas. Primero, impacto de las tecnologías sobre la gestión económico-financiera de la organización. La información es clave para la toma de decisiones y la tecnología nos permite capturar, almacenar, analizar y compartir mayor cantidad de información. Se incluye información tanto dentro como fuera del de la empresa. Algunos ejemplos, pues está el análisis de riesgos financieros, predicción de evolución de las finanzas, mejoras en la optimización de los costos y de la tesorería, optimización de los procesos administrativos de la gestión financiera. Dos, finanzas como palanca de la transformación digital. Nos puede ayudar en la inversión en tecnología, ya que puede impulsar la decisión estratégica de la inversión dedicada a la tecnología. También como catalizador del cambio porque influencia sobre el resto de las áreas de la empresa. Y en la visión estratégica, junto con el SEO, tiene la visión más completa de la organización. a nivel de transformación digital del sector financiero, pues están las fintech, que es el uso de la tecnología al servicio del sector financiero. Más adelante detallaré la transformación digital dentro de las empresas y también de fintech. A nivel de transformación digital sobre la gestión económico-financiera de la organización, tenemos el ERP llamado así por sus siglas en inglés. El ERP es el sistema de información de gestión integrada que permite administrar todos los procesos operativos de una empresa integrando varias funciones de gestión en un único sistema. Al ERP se pueden integrar el CRM, que es el sistema de gestión del cliente en relación con el cliente, el SRM, que es el sistema de relación con los proveedores y el sistema de producción. El ERP apoya la gestión financiera en los siguientes ítems. En la gestión de facturas, en la automatización del proceso y optimización de tiempos y recursos. En la gestión de tesorería, gestión de gastos e ingresos, impactos sobre la tesorería, la liquidez, análisis de riesgo, análisis impredictivo. También en el ítem de gestión contable, que es la automatización de los procesos asociados a la contabilidad de la organización. En la contabilidad financiera, que es la generación de estados contables. En la contabilidad de costos, control de los costos asociados a los procesos de la organización. También apoya en la gestión regulatoria, que es la automatización de los procesos asociados a la gestión de riesgos regulatorios. Ahí está la planificación financiera, análisis inteligente basado en la situación actual de la empresa, cambios en el entorno económico, cambios en los agentes, entre otros. Yo sé que algunos dirán, bueno, un RP, transformación digital, que tiene que ver, porque para algunas empresas y personas es algo ya básico, pero les quiero comentar que conozco muchísimas empresas medianas que están apenas definiendo qué RP comprar o lo han comprado, pero no han hecho una implementación eficiente, entonces están utilizándolo parcialmente. a nivel de tecnologías clave para gestión financiera adicional del RP está Big Data, saben que el área de finanzas maneja bastante información, entonces Big Data es una combinación de datos internos y externos de la empresa que se pueden trabajar, el Cloud Computing que es la gestión ágil de la información, o sea, permite tener acceso más fácil a la información, en la parte de analítica de datos que es el uso de la información para hacer análisis inteligente que nos permita predecir las situaciones futuras, hacer valoraciones más acertadas y generar avisos ante determinados eventos. En la transformación digital del sector financiero veremos Fintech como mencioné anteriormente. Primero revisemos las claves de la transformación. El cliente digital es el uso intensivo de tecnologías por parte del cliente. El cliente conectado mayor número de canales para acceder al cliente. Potencial tecnológico, las tecnologías abren nuevas oportunidades de negocio, análisis, predicción, conexión. Fintech es una industria en la que las empresas usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. Las empresas Fintech ofrecen diversos tipos de servicios financieros y operan dentro de mercados variados. Algunas prestan su servicio directamente a los usuarios del sistema financiero y otras diseñan soluciones para otras empresas. A continuación contaré líneas generales de los diferentes tipos de servicios. Está medios de pago y transferencias, la plataforma de pagos, comercio electrónico, transferencias internacionales, pasarela de pagos. A nivel de créditos y préstamos entre pares, usos específicos, valoraciones, en finanzas personales y asesoría financiera, administración de finanzas personales, comparadores y distribuidores de productos financieros, educación financiera, asesores automatizados y planeación financiera. De hecho es bastante amplio ese segmento, esa línea porque ahora estamos en un mundo globalizado y la gente quiere invertir en diferentes soluciones, diferentes paquetes. También está el mercado financiero que son servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y divisas. Están los mercados que también es de gestión digital de mercado bursátil con posibilidad de ejercer de intermediario. Está el crowdfunding que es una red de financiamiento colectiva, normalmente online que a través de donaciones económicas o de otro tipo de donaciones se consiguen para financiar diferentes tipos de proyectos. Insurtech es tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador. Criptomonedas y blockchain son desarrolladores de soluciones basadas en el blockchain intermediario y mercados de activos digitales. Entidades financieras disruptivas, bancos u otras entidades financieras 100% digitales. Ya tenemos algunos bancos así creados. A nivel de transformación digital podemos decir que las finanzas han tenido gran avance por la información sensible que se maneja la seguridad es muy importante y algunas de las líneas fintech trascienden las fronteras de los gobiernos y por ende el sistema legal que rige cada una de ellas es algo que debemos estudiar muy bien antes de iniciar cualquier tipo de inversión. Hemos visto muchas soluciones tecnológicas. La intención no es que empecemos a implementarlas todas pero sí que conozcamos que existen muchas posibilidades y remedios para todas las áreas de la empresa. El orden para las diferentes implementaciones debe estar impartido por el mapa de ruta tecnológica que sale del plan estratégico y la selección de la solución ideal debe cumplir con ciertos criterios que podrán variar o tener un peso distinto dependiendo de la prioridad de la empresa. Algunos criterios son funcionalidad o sea que tanto cumple con los requisitos experiencia y servicio del dueño de la solución experiencia y servicio del implementador de la solución viabilidad y facilidad de la solución tecnología costo total de la solución y en fin se podrán agregar algunos criterios como digo dependiendo de la cultura de la empresa y de la solución con esto ya hemos terminado este modelo evolución de modelos de negocio en el proceso de transformación digital muchas empresas cambian de manera sustancial o por completo su modelo de negocio explorando nuevos mercados y ampliando sus posibilidades actualmente las empresas complementan sus productos físicos con una oferta digital o comercializan digitalmente sus productos físicos también se da el caso de empresas que modifican toda su oferta a formato digital en una era en la que la tecnología evoluciona constantemente es fundamental que las organizaciones realicen una evaluación honesta de fortalezas y debilidades y busquen la forma de redefinirse para aprovechar el capital humano procesos y tecnología por el fin de optimizar sus operaciones mantenerse competitivas y crecer de forma sostenida la clave está en la integración de todas las áreas de la empresa y en la digitalización de sus procesos les invito a ver el siguiente video contiene algunas tendencias en realidad muchas de las soluciones tecnológicas que hemos hablado y acá en el video también lo hacen no son realmente nuevas pero pienso que serán implementadas con mayor ahínco a medida que las empresas van conociendo y van considerando que la tecnología realmente les puede ayudar en su negocio me encantaría que respondieran estas preguntas que seguro les hará pensar qué nos depara el futuro con la tecnología de ahora con lo visto de transformación digital en las diferentes áreas de la empresa y tendencias imaginemos en 10 años qué considerarían ustedes que se estaría usando para atender mejor al cliente habrán nuevas formas de entrenamiento al personal en cada una de las industrias habrá una mejor forma de trabajar gracias a la tecnología cuál creen ustedes que sería gracias hemos llegado al final de la de la sesión quiero resaltar algunos puntos el primero es que el recorrido por las áreas de la empresa nos ayuda al análisis de la situación actual para el plan estratégico la identificación de las necesidades de la empresa y para establecer los proyectos del mapa de ruta tecnológica fueron los temas que vimos la semana pasada creo que todo está completamente enlazado existen soluciones tecnológicas para casi todas las áreas y procesos lo importante es priorizar y seleccionar lo que mejor se acomoda a la empresa tanto en funcionalidad oportunidad y presupuesto para referencia a la experiencia del cliente es importante establecer un inventario de puntos de contacto tanto intencionales como fortuitos sobre entre tu marca y tus clientes esto puede marcar la diferencia entre una buena o mala experiencia del cliente gracias gracias